¡Hola! Soy el salmón, uno de los alimentos más ricos y saludables del mundo. ¡Venga ya! ¡Exagerado! ¡Fantasma! ¡Que eres un fantasma! ¿Fantasma? ¿Fantasma yo? Soy una gran fuente de vitaminas, como la B12, B6 y la niacina. Minerales como el selenio y el potasio, y contengo grandes cantidades de proteínas. Pero sobre todo, soy uno de los alimentos más ricos en omega-3. A ver, ¿qué otro alimento tiene tantos nutrientes como yo? ¡Eh! ¡Tú! ¡Fuera! ¡Que ya tienes tu propio vídeo! Gracias a todos mis nutrientes, te ayudo a mantener tu corazón saludable, controlo tu presión arterial, reduzco tus dolores articulares y ayudo a prevenir problemas cognitivos como el Alzheimer. Y ahora, una curiosidad. Las personas que me consumen de forma habitual tienen menos posibilidades de sufrir depresión. Aunque, como veis, tampoco hay que comerme todos los días. Y para que no te canses de mí, puedes comerme de mil maneras diferentes. ¿A qué esperas para probarme? Atrévete, te espero en la pescadería de Alimerca.